Una perdí, le decía A una liebre, una mañana A una liebre, una mañana Una perdí, le decía A una liebre, una mañana Una perdí, le decía A una liebre, una mañana A una liebre, una mañana Te persiguen los perros Ocúntate vida mía, ocúntate vida mía, en vez de salir corriendo A una nieve a una mañana, a una perdida de Siria, y se persiguen los perros Ocúntate vida mía, en vez de salir corriendo Tengo mi garga lucera, que no la vendo por nada Que no la vendo por nada, tengo mi garga lucera Que no la vendo por nada, tengo mi garga lucera Que no la vendo por nada, que es tan bonita y tan buena Que es tan bonita y tan buena, que la he hecho a pelear Con la máquina y ligera A la sierra de Aracena Yo me voy de casería Yo me voy de casería A la sierra de Aracena Yo me voy de casería A la sierra de Aracena Yo me voy de cacería Yo me voy de cacería Con mi garganta y copeta Yo me voy de cacería Y regreso todo día Con la cochila receta A la guerra, a la cena Yo me voy de cacería Con mi garganta y copeta Y regreso todo día Con mi cochila receta A una liebre en su carrera Tres veces le disparé Tres veces le disparé A una liebre en su carrera Tres veces le disparé A una liebre en su carrera Tres veces le disparé Tres veces le disparé Como ninguno le diera Que se fueran alegres, que se fueran alegres, es algo que se viera A una niebla en su carrera, debe ser de mi pared, como ninguno le diera Que se fueran alegres, es algo que se viera A una niebla en su carrera A una niebla en su carrera A una niebla en su carrera, debe ser de mi pared, como ninguno le diera A una niebla en su carrera, debe ser de mi pared, como ninguno le diera A una niebla en su carrera, debe ser de mi pared, como ninguno le diera Música 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 Música